La semana pasada será recordada por los enfrentamientos que tuvo el equipo de titanes y por las declaraciones de amor que hubo en el reality. El último duelo de eliminación del domingo 6 de diciembre provocó que los titanes sufrieran una fractura que parece será difícil de sanar. Ya no se puede ocultar que el grupo está dividido y eso se evidenció antes de despedir a Mau Wow. No obstante, la nueva semana de Hexatlón México comenzó con las chicas del equipo azul completas. En cambio, los rojos tuvieron que despedir a uno de sus elementos. Sin embargo, antes de hacerlo, el conjunto tuvo que tomar decisiones que terminaron de romper la relación en el grupo. Los atletas tenían que tomar la difícil decisión de elegir al tercer hombre que abatiría en el duelo con Mau Wow y Aristeo Cáceres. La opción solo eran dos, Eliud y Patricio, ya que Mariano Razo estaba inmune a esta competencia porque estaba en proceso de adaptación. La tensión en el equipo rojo ya no se puede ocultar y Toño Rosique lo evidenció en Hexatlón y además dijo que era un equipo fracturado. La situación en el grupo se complica y los exparticipantes como Gloria Murillo y Mariano Ugalde revelaron que el conjunto no era un verdadero equipo. Los titanes están atravesando su momento más difícil en la competencia y no sabemos qué tan lejos pueda llegar el problema. Por otro lado, Gloria Murillo, ex participante de los titanes, decidió romper el silencio y hablar sobre Pascal, participante del equipo de los héroes. Pascal ha derretido los corazones de cientos de fans del programa y al parecer el de Gloria también. A través de su cuenta de Twitter, Gloria prometió a sus seguidores responder absolutamente todas las preguntas que le hicieran, incluso las de Pascal. Gloria no mencionó que estaba enamorada de él, sin embargo, confirmó que siente atracción por él. Otra declaración, coqueteo, llámele como quieras, fue la de Cassandra con David Juárez, La Bestia. La Bestia se ha convertido en uno de los hombres más codiciados de Hexatlón 2020, pero al parecer la fan más destacada y cercana es Cassandra Asensio, quien aprovechó una oportunidad para echarle los perros. Cassandra y La Bestia ya tienen un pasado en la tercera temporada del Reality Deportivo, pero fue hasta este momento que se comenzaron a coquetear. Ambos hicieron una videollamada en vivo para platicar con sus fans. En ese momento, la basquetbolista aprovechó para coquetear con el gimnasta. Cassandra elogió las fotos de David y le reclamó que la tenía muy abandonada, destacando lo lejos que vive el uno del otro. Después compartieron que era lo más bonito que habían hecho el uno por el otro, recordando algunas cosas que hicieron en Hexatlón. David dijo que de lo que más hablaba con su familia es de Cassandra, por lo que un fan les dijo que ya anduvieran, a lo que Cassandra dijo que David era muy penoso, así que pidió a los fans que le dieran tips. La Bestia aseguró que se va a tatuar en nombre de Cassandra en las pompis. Entre todos los coqueteos, los fans pidieron a la pareja formalizar la relación. En otras palabras, Doris le dijo a Matti fuertes palabras en Hexatlón. Matti Álvarez no aguantó la presión y lloró tras ser derrotada por Doris del Moral, quien le dio un motivador discurso. Ellas fueron parte de la segunda ronda para pelear por mantener a todas las mujeres en el equipo. Tras verla llorar, Doris se acercó a Matti y le comentó que había tenido un muy buen duelo. Matti, por su parte, contestó que a ella le había gustado competir contra Doris. ¿Te esperabas que Caro Mendoza saliera? Al parecer, su salida causó controversia, pues levantó una ola de memes con burlas por ser la participante roja con menos apoyo por parte del equipo. ¿Lo crees así? Amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este resumen, no olvides compartir este video con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Por otro lado, si quieres seguir toda la cobertura de Hexatlón, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. ¡Nos vemos en la próxima!